Liberarse es la lógica Latidos latinos y libertarios Sin límites lentamente son liberados Legendarios y lastimados como el Estraru Lanzamos lemas como legado a la luz de los legionarios No hay lágrimas, ni lástimas No hay lápidas, ni láminas Largo lapso de lápiz por letras lúdicas Y luego la laringe lanzado líricas rúcidas No se libra del libertinaje el lunes a lunes No lamento por langueteados lolos lúgubres Lotes de locos por la lotería y el roto Con lentitud hace legítimo Liberales de lodo Si con limosinas lucen su lucro Es legítimo liquidarlos y limitarlos Saludo, libros físicos iluminan al lector Y le dan léxico con licencia de locutor La lírica lanza la luma lejos Libera a tu lado la dilla y a los lamentos Échale leña, lanza llama, lanzadera Locura libera a la legión Que eleva la letra vela Lela, lela Y liberen a Elena Barrera El logos vima mi lengua Y luego lanza lucro, lacra, lujuria Le da, le da, lucha a los glores de las lucas Sea Le sea, le sea, lazo el arma Y le digo a la libertad plena Libertarios, labios Legión, legendarios Libertarios, labios Legión, legendarios Libertarios, labios Legión, legendarios Libertarios, labios Legión, legendarios Latente, letal La logística del lenguaje es luz En cualquier lugar La lingüística de mi labia es laboral Con lealtad, desliganme y luchar Con la libertad, lupe lanza, no logramos lidiar Liberales, no son legales Entre lobos, son leales La ver y poderíos, son un látigo Por eso el lemante se lanza No es de lunático Labro no solo ladro Ladrones limpios por leyes Son un letargo Lujo y limos Cala, difundista y labrador Linchar, su linaje es nuestra Alonje, balabor Lectura a la ciba Revito en el léxico Legó, lisiado a licenciado Libre de libretos Le meto leño Y luego limón Líquido, lácteo Y por dejar Cora La ley, la labia Lanzana en la calle El ameplato Del asca Del asca Y lástima La ley, motiv Libre, cambista Del apena, el lapiz Del lujo, la vinista Yeah La, 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 la Que linda es la lira Cuando se liga la lucha La, 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 la Que linda es la lira Cuando se liga la lucha Libertarios, labios Legión, legendarios La, la, la 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 Liberarse es la lógica Liberarse es la lógica Liberarse es la lógica Liberarse es la lógica